Hola a todos y bienvenido a la encoste de Alexandria, hoy día vamos a continuar con el taller número 7 y vamos a ver la espalda que ya la terminé y después vamos a ver cómo vamos a comenzar los delanteros. Antes que todo les agradezco a toda la audiencia y a todos los nuevos suscritos y si les gusta el video les dan un like y los invito a suscribirse al canal de Lecofre de Alexandria. Entonces vamos a partir con el taller número 7 que ya es la parte número 5 o 6, ya no me acuerdo. Entonces vamos a partir, yo me voy a esconder para darle paso a la pizarra, ya. Entonces vamos a partir con esto. Vamos a ajustar el largo del chaleco al diagrama ¿Y por qué razón? Porque si no al final no habría terminado como con un cuarto de círculo y después la postura del hombro no se vería bonito. ¿Cómo lo vamos a ajustar? El tamaño del círculo, si ustedes cuentan los nudos van a ser nueve, ¿cierto? Y la distancia entre una línea de círculo y otra línea de círculo son seis nudos. Entonces cada fase del diagrama me suman 15 nudos. Los nueve más los seis. Después se los voy a explicar bien con la espalda terminar y ahí les va a quedar más claro. Ya. Y yo lo que había calculado para mi largo total de la espalda eran 126 nudos. Esta es la fórmula que nosotros aplicamos cuando calculamos la cantidad de nudos que teníamos que tejer para la espalda. Después, nosotros, antes de comenzar el diagrama, tejimos, ¿no es cierto? Un nudo del hundido, del hundido tubular, que es como gordito que queda abajo. Y tejimos 16 nudos en arroz doble más dos nudos en jersey. Y eso me dio 19 nudos. Entonces, lo que yo hice, dije, si 126 nudos es el largo total de la espalda, le resté esos 19 nudos que yo ya tenía tejido. Y eso me dio 107 nudos y lo dividí por los 15 nudos que es la distancia entre un círculo y el próximo círculo de corrida. Eso me dio 7,13. Entonces, eso que sobra de 0,13 yo dije, voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar siete corridas de círculo, porque eso me está diciendo que me alcanza para hacer siete corridas. Y lo multipliqué por los 15 nudos y eso me dio 105. Más 119 me da 124 nudos en total. Entonces, yo a mi espalda le resté dos nudos por el diagrama y me quedó de un largo de 124 nudos para la espalda. Ahora, aquí dos nudos no es tanto. O sea, se me tiene, porque si la muestra me decía que ocho nudos eran seis centímetros, dos nudos significa que se me acortó el chaleco como en un centímetro o menos de un centímetro. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver esto en la práctica. Aquí yo tengo terminada mi espalda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Después yo les voy a dejar una foto para que vean la espalda completa, porque aquí en esta mesita no se aprecia. Pero lo que yo les explicaba era que yo, este es un nudo, que es el urdío ese. Después yo tejí 16, el punto arroz doble, y llegué acá. Ahí tejí dos nudos antes de comenzar el diagrama. Entonces, ¿qué pasaba? Que la distancia del diagrama de ahí a este al otro diagrama, todo eso significa nueve nudos más seis nudos, lo que me da 15. Entonces, los 126 que yo había calculado al principio ocurría que aquí, en la parte de arriba, ¿no es cierto?, en el hombro, si dos nudos implica uno y dos. Y esos dos nudos, esos dos nudos no alcanzan a hacer medio círculo. Entonces, tenía dos posibilidades. O le agregaba uno, dos, dos o tres nudos más para que me alcanzara para hacer un medio círculo. Yo decidí disminuirle dos nudos para que aquí arriba, terminar con rojo, solamente con rojo. Porque después con el delantero, si yo tenía esos dos nudos en negro, que son estos dos, no sé si se ve bien ahí. Al juntarlo con mi delantero, pongámosle, a ver, vamos a tratar de, miren. Si yo en el delantero yo también tenía dos nudos ahí y los dos nudos de acá, ¿dónde está? Acá, ahí. Si yo los junto con dos nudos de acá, este círculo se me deforma, ¿se fijan? Me queda así, me queda como un, no un círculo, sino con otra forma. Entonces, por eso, yo le disminuí dos nudos y terminé solamente con rojo. Eso es la explicación del por qué le disminuí dos nudos. Ahora les voy a mostrar una foto de cómo quedó la espalda. Es esa, ¿se fijan? Así quedó terminada la espalda. Después vamos a aprender a cómo rematar todas las laminitas de los círculos. Voy a poner la cámara de nuevo. Aquí estoy de vuelta. Entonces, ahora a continuación lo que vamos a ver va a ser cómo comenzar los delanteros. Voy a cerrar la cámara para dejar espacio a mi pizarra. Entonces, vamos a ir a ver los delanteros. Ahí están los delanteros. ¿Qué cantidad de puntos yo voy a urdir para mis delanteros? Yo urdí 90 puntos para la espalda. Esos 90 los divido por 2 y me va a dar 45 puntos. Pero, como yo dije que iba a ser un chaleco cruzado y es chaleco, le voy a agregar unos puntos para el cruce. Entonces, 45 puntos más 15 me da que tengo que urdir 60 puntos. Ahora vamos a, voy a esconder todo lo que les tengo ahí. Ahora le voy a mostrar el diagrama que es este, que es el diagrama del delantero derecho. Este diagrama yo lo voy a colocar en Patreon para que las personas que son miembros de Patreon lo puedan descargar. Entonces, este sería el diagrama. Si ustedes se fijan ahí en verde, yo tengo los 15 puntos extra que yo urdí para completar los 60. Y abajo tengo los 24 puntos que son los puntos del cruce. Toda esa guarda que está al lado derecho de la pantalla con puntitos rojos corresponden al cruce del chaleco. Y hacia el lado izquierdo tenemos el diagrama de los círculos. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos el delantero. Bueno, ahora vamos a cerrar esto. Voy a poner la cámara de nuevo. Yo la cámara la tengo bien abajo. Ahí está. Ya. Esto lo vamos a ver ahora en la explicación correspondiente de cómo vamos a comenzar los delanteros. Lo que sí ustedes se tienen que recordar que hay que hacerle los, los, la misma guarda que yo le hice a la espalda. O sea, parto con los 60 puntos y voy a tejer los 16 nudos en arroz más el nudo, o sea, digamos, el urdío tubular. Y ahí comenzamos recién el diagrama. Pero los voy a dejar con la explicación en la práctica. Ya. Aquí yo urdí mis 60 puntos por el delantero con el urdío tubular. No he cortado todavía esta lana con la que urdí de otro color. Y tejí 16 nudos más el este gordito que queda aquí del urdío tubular. Eso lo tejí con palillo 3 y medio. Y después cambié a palillo número 4 y tejí los 24 puntos que son los del cruce en punto arroz y dos nudos en punto jersey. Ahora vamos a comenzar entonces con el diagrama del delantero derecho. Entonces vamos a tejer los 24 puntos en punto arroz. Aquí me toca cambiar los puntos, los que son derechos los tejo revés y los revés los tejo derechos. Aquí me toca cambiar los puntos, los que son derechos los que son derechos los que son derechos. Aquí debería tener los 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24. Entonces aquí voy a empezar el diagrama tejiendo 7 puntos en jersey en color base que sería el color rojo. 2, 4, 5, 6, y 7. Y aquí empiezo mi diagrama con 4 puntos en color negro. Y 4. Y tengo que colocar lana roja. Y tengo que tejer 14 puntos en rojo. Bien, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 21, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 26, 24, 25, 25, 25. Y aquí tengo que poner lana negra. y tejo 4 puntos en color negro 4 y pongo lana roja para tejer estos últimos puntos que deberían ser 7 6 y 7 y ahí yo ya tengo iniciado mi diagrama y sigo tejiendo los círculos como lo hicimos en la espalda y por el revés tejemos los puntos tal como están los rojos rojos y los negros negros solamente los vamos cambiando por el derecho y vamos a seguir tejiendo hasta terminar esta corrida de círculo bueno aquí estamos de vuelta y esto fue todo por hoy espero que les haya gustado si les gustó les dan un like y a las personas que no se han suscrito al canal los invito a suscribirse si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios yo les respondo ahí mismo y las personas que tienen duda el ideal es que si dejan un comentario y necesitan una respuesta que revisen para que encuentren la respuesta que yo le di ya nos vemos entonces en el próximo video y vamos a ver la distribución de los sojales chao chao Gracias por ver el video.